Pronto en la leyenda Que un nombre gitana Con coro a las luvas del amanecer Llorando en el día Va a llegar un día Desplazar a un lugar Tendrás en tu nombre, mi alborada Desde el cielo habló la luna llena Viendo que me quiero Elijo primero que creen y en el cielo Que con su hija inmola Para no estar sola Poco le iba a querer Ella no me quiere ser una madre Ella no encuentra querida Que le haga mujer Ella no te va a ver nada Que pretende ser un tomillo de piel Dejo de la luna De donde caneta nació un niño De donde caneta nació un niño Me lo tocó un lobo de una de mi yo Por mis ojos creces De donde caneta nació un niño Al vino Madre en la su estampa Estrella su paño Y yo no me lo que yo No hay que ser nadie De donde caneta Mire, le regale a la mujer Que me engañe una alma Que siempre aparte se hace Con tu niño de piel Aaaaaaaaaaaah Y yo no me loこう Si tu mano crece, hiero es honrado Fases mujer with a slice of your hand Mejor es el hijo Es un daño fijo Y de muerte La hirió Pero él es eso La hirió La hirió La hirió No me quieres 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 Gracias por ver el video.